¡Uh! 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 ¡Hola jaquetones! Soy Rey Enigma y bienvenidos al diccionario de ajedrez. En este vídeo vamos a hablar de la palabra gambito. ¿Qué es un gambito? El gambito es un sacrificio de peón en la apertura que se realiza para conseguir algo a cambio. Generalmente, un rápido desarrollo de piezas y dominar el centro, para crear complicaciones al rival desde el inicio de la partida. En esta posición os muestro el famoso gambito de dama, que ya algunos lo conoceréis por la serie gambito de dama. ¿Verdad? 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 La primera sería aceptar el gambito y comernos el peón. ¡Aaah! Eso sí, normalmente aceptar el gambito conlleva a posiciones complicadas. Posiciones donde el rival consigue un rápido desarrollo de piezas, dominio del centro, y por tanto tenemos que tener mucho, mucho cuidado. La segunda opción sería rechazar el gambito. No quiero tu peón. Si te he visto, no me acuerdo. Prefiero jugar tranquilo, posiciones más calmadas, y no con tantas complicaciones desde el principio de la partida. Generalmente, los jugadores de ajedrez que aceptan el gambito, suelen tener un perfil más agresivo, que están acostumbrados a jugar posiciones tácticas y complicadas. En cambio, los jugadores que no aceptan el gambito, que no se comen el peón, suelen tener un perfil más conservador, más tranquilos. No quieren complicaciones desde el principio de la partida, y por tanto prefieren aguantar el centro y estar tranquilos. La tercera y última opción sería jugar un contragambito. Si antes hemos visto que aceptar el gambito sería para jugadores agresivos, jugar un contragambito sería para robbailers, para perros agresivos, para jugadores que les encanta la táctica y las complicaciones en la partida desde el inicio. ¿Y tú qué harías? ¿Aceptas el gambito, lo rechazas o juegas el contragambito? Pues muy bien, ya sabéis lo que significa la palabra gambito, muchas gracias por ver el vídeo y vamos a por el siguiente vídeo. Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. Paquetones. Rey Enigma. Paquetones. 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 Paquetones.